El día miércoles a partir de las 16 horas en el Sirio Libanés vamos a tener este seminario de sustentabilidad en la formación de profesionales de nuestra facultad, donde mostraremos trabajos finales de grado y de posgrado, donde está directamente implicada la sustentabilidad en las distintas temáticas de nuestra facultad, diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura. Nosotros todos los años participamos con distintas actividades en el festeca, este año queríamos mostrar, el año pasado se mostró todo lo que se hacía de investigación, este año la idea era mostrar desde el grado y desde el posgrado la parte de formación y cómo esta temática está incorporada dentro de estos trabajos finales. Hemos invitado a profesionales de nuestra facultad para que den una pequeña exposición y unos paneles, y explicarles a las personas que asistan cuál es el fundamento que han tenido para desarrollar sus proyectos.